Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 19 de octubre de 1967, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias recibe el premio Nobel de Literatura. El escritor y político guatemalteco recibe la distinción por su trayectoria en las letras. Su obra se encuentra plagada de referencias a la cultura aborigen y de denuncias contra la postergación de los pueblos originarios desde los tiempos de la colonia hasta el presente. Desde la publicación de Leyendas de Guatemala en 1930, se reconoció su calidad literaria. Su narrativa no elude tampoco la descripción de los males políticos que aquejan en América Latina y en especial una exquisita crítica a los dictadores que pueblan la historia de la región. Fue además embajador guatemalteco en Francia, México y Argentina. Muere en Madrid el 9 de junio de 1974. Entre sus obras es posible encontrar títulos tales como Anoche 10 de marzo, de 1543 a 1943. El señor presidente, 1946. Hombre de maíz, 1949. Los ojos de los enterrados, 1960. El hijadito, 1961. Mulata de tal, 1963. El hombre que lo tenía todo, 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 1981. Y el árbol bajo la cruz, 1993. Esto fue un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos.